¿Qué es la infección urinaria? Una infección urinaria es la presencia de gérmenes en la orina, que generalmente son bacterias y que producen inflamación y daño en los tejidos de la vía urinaria con sus consiguentes síntomas. La infección urinaria generalmente es más frecuente en la mujer que en el hombre, sobre todo a partir del primer año de vida. El 50-60% de las mujeres a lo largo de su vida van a presentar un episodio de infección urinaria y representa el 40% de las infecciones intrahospitalarias. Siempre hay factores predisponentes, por ejemplo, hasta la adolescencia, las principales causas que favorecen la infección de orina son las malformaciones congénitas, las alteraciones anatómicas. Entre los 16 y los 36 años son las relaciones sexuales y a partir de los 36 años, por ejemplo, en la mujer la menopausia y en el hombre, por ejemplo, la hiperplasia de próstata, incontinencia de orina, sondajes, etc. Los principales síntomas de una infección urinaria dependerán de la zona anatómica de la vía urinaria que se esté afectando. Por ejemplo, lo más frecuente es que haya una cistitis, que es la infección de la végiga de la orina, o una uretritis. Aquí no habrá fiebre y las molestias típicas, pues es molestia al orinar, aumento de la frecuencia en orinar y sensación de que cuando acabas de orinar todavía tienes más ganas. Sin embargo, si los gérmenes ascienden al riñón, van a producir una pielonefritis y la pielonefritis lo que produce es fiebre, dolor lumbar, mal estado general y escalofríos. Una prostatitis es la infección de la próstata y los pacientes lo que nos explican es fiebre y dificultad en la manera de orinar. Incluso pueden llegar a provocarse una retención aguda de orina. Y por último, cuando se afecta el testículo y los epididimos, se denomina orquiepidimitis, y que es lo que notan los pacientes. Fiebre también y aumento del tamaño del testículo doloroso a la palpación con signos flogóticos, quiero decir, signos inflamatorios. Todos estos cuadros, cuando aparece fiebre, se puede complicar si los gérmenes pasan al torrente sanguíneo. Esto se denomina bacteriemia y puede ser muy grave, provocando una sepsis, que es un cuadro grave que puede acabar en un shock séptico. ¿Y esto qué es? El paciente está tan grave que no mantiene las tensiones arteriales, llegando a tener tensiones muy mínimas, requiriendo de antibióticos, de drenaje de la vía urinaria y de cuidados intensivos en una OICI. El tratamiento vendrá dado primero por un diagnóstico de la bacteria que es responsable. Para diagnosticar una infección de orina, aparte de los síntomas y de la clínica, tenemos que realizar un orino cultivo, que consiste en llevar una muestra de orina al laboratorio, donde allí los microbiólogos detectarán cuál es la bacteria o bacterias responsables de la infección urinaria. Todo esto va asociado a un antibiograma, un espectro que va asociado al orino cultivo, en el que los microbiólogos nos dicen qué antibióticos serían capaces de erradicar esta bacteria. El uso de antibióticos ha de ser adecuado. Por ejemplo, un uso excesivo nos podría provocar una candidiasis vaginal, o una infección por Clostridium difficile, que es un germen que es difícil de erradicar, o lo que es peor también, la resistencia a los antibióticos, de tal manera que cada vez sea más difícil tratar estas bacterias. La infección de orina puede presentar diversas complicaciones, no solo ya la alteración de la calidad de vida de los pacientes, estos pacientes que tienen infecciones de orina a repetición, sino que pueden predisponer, por ejemplo, a piedras en el riñón, litiasis, y estas litiasis provocar a su vez obstrucción de la vía urinaria, infección del riñón, incluso puede haber que el pus dentro del riñón, nosotros le denominamos estopionefrosis, o colecciones purulentas en el riñón, accesos. En pacientes más delicados, con la inmunidad alterada, cuando las bacterias pasan a sangre, se produce una situación grave y que requiere de cuidados intensivos. Las recomendaciones generales que le daría a un paciente con infección de orina sería, en primer lugar, una dieta sana mediterránea, realizar ejercicio, beber agua, ¿cuánta? Pues entre un litro y medio y dos litros al día, y sobre todo no hacer uso de la automedicación. Después, en concreto, sería que hicieran una buena higiene de sus genitales, un buen secado posterior del lavado, no abusar de los geles de higiene íntima, orinar después de las relaciones sexuales, tener un buen ritmo intestinal, evitar el estreñimiento, y a las mujeres les diría que, ojo con el uso de diafragma como método anticonceptivo, y el uso, por ejemplo, de preservativos con espermicidas, pueden también inflamar los tejidos y predisponer a infección. Una cosa muy importante también es el hábito de la micción, orinar cada dos o tres horas y no aguantarse nunca las ganas de orinar. Las recomendaciones que le daría, primero de todo, seguir las indicaciones que le ha dicho su médico, cumplir con el antibiótico adecuado, siguiendo las pautas, y si la infección no acaba de resolver, volver a consultar al médico, y si aparecieran síntomas más complicados, acudir a urgencias. Tranquilizar a los pacientes con infección de orina, porque la gran mayoría de las ocasiones se tratan de infecciones de orina que se resuelven con el primer antibiótico que es prescrito.